El domingo escuchábamos en el Evangelio esta explicación de Jesús de cómo es un buen pastor. Cuando se acabó la misa, una persona me dijo, es verdad lo que has dicho de que en el redil se mezclan muchos rebaños. Dice, y sigue pasando todavía, dice, pero los pastores no llaman a las ovejas por su nombre, sino que se ponen en distintos lugares y cada uno empieza a gritar, medio gritar, medio cantar, ¿no? Y entonces las ovejas, cada una acude a su pastor por su voz, porque lo conocen por la voz. Y entonces yo le dije, eso es verdad, pero es que el buen pastor, que es Jesucristo, sí que nos llama por nuestro nombre, por eso lo he dicho. Porque fijaros, hoy lo que vuelve a decir, se acercan, está en el templo, el lugar de la presencia de Dios, en una fiesta, ni más ni menos, la fiesta de la dedicación del templo. La fiesta en que, si conocemos los relatos del Antiguo Testamento, cuando se terminó de construir y se dedicó el templo, la gloria de Dios habitó el templo y una nube inmensa lo invadió y se hizo patente que Dios estaba allí, que Dios vivía en ese templo para los judíos. En esta fiesta se acercan los judíos y le dicen a Jesús, ¿eres el Mesías o no? Y fijaos lo que dice Jesús, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Y entonces dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. La pregunta que yo te invito a hacerte esta tarde, ante la palabra de Jesucristo en el Evangelio, es ¿soy de las ovejas de Jesús? El que no es de las ovejas, no cree ni a la palabra ni a las obras de Jesús. Está siempre preguntando, está siempre buscando razones, está siempre buscando demostraciones. Dice, pero mis ovejas, mirad lo que hacen, ¿eh? Escuchan mi voz, y yo las conozco. Y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Escuchan su voz, y lo siguen. Es lo que hacen las ovejas. El Señor en esta tarde, te llama a escuchar su voz, y a seguirle. Hay un Salmo, el Salmo 94, que la Iglesia reza todas las mañanas, que dice, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis el corazón. Cuando el joven le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento principal de la ley, Jesús le dice, el primer mandamiento es este, escucha a Israel. Escucha la voz del Señor. Israel es el pueblo de la escucha, y nosotros, el nuevo pueblo de Dios, somos el pueblo de la escucha. Dirá San Pablo, que la fe viene por la predicación. Mirad, la fe no está reñida con la ciencia ni con la razón, pero no se alcanza ni por la ciencia ni por la razón. La fe es un don de Dios, y viene por el oído, por la escucha. Por la escucha de la palabra de Dios, por la escucha de la predicación, por la escucha de la voz de Dios. Si recordáis el pequeño Samuel, cuando estaba en el templo y oía su nombre, el sacerdote, si no recuerdo mal, le vi, le dice, si vuelves a escuchar, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Tenemos un problema grande con la escucha, y es que tenemos mucho ruido en nuestra vida, y muchos pensamientos en nuestra cabeza que nos embotan. Nos cuesta mucho escuchar. Nos cuesta escuchar a los demás, ¿verdad? Cuando alguien nos está hablando, ya estamos pensando lo que vamos a contestarle. ¿Nos cuesta tanto escuchar al otro? ¿Nos cuesta escuchar la palabra de Dios cuando se proclama verdad? ¿Cuántas veces llegas al momento de la humilía, o llegas al ofertorio y dices, ¡ay, no me he enterado! Ya se me ha escapado la lectura. ¿De qué va el Evangelio? Nos cuesta escuchar la predicación. Cuando ves que el cura se alarga más de la cuenta, ya nos ponemos nerviosos en el sitio. Yo sí no estoy haciendo la humilía también, ¿eh? Si es otro cura que se alarga, también me pasa. Os entiendo. Nos cuesta muchísimo escuchar, pero es que la fe viene por la escucha. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco. Lo segundo, el Señor te conoce. La palabra conocer en la Biblia es una palabra muy fuerte. Es una palabra profunda. No es un conocimiento superficial. Es un conocimiento profundo. De hecho, tiene una dimensión incluso sexual. La palabra conocer se refiere a cuando un matrimonio se une. Adán conoció a Sara y nació Isaac. Se utiliza en este término... Perdona, Adán conoció a Sara, señor. Perdón, ¿eh? Adán conoció a Eva y nació Caín. Volvió a conocerla y nació Abel. Abraham conoció a Sara y nació Isaac. Entonces, cuando el Señor dice yo te conozco, dice Conozco profundamente quién eres tú. Conozco tu corazón. Conozco tu pasado. Conozco tus anhelos. Conozco tus pecados. Conozco tus defectos. Yo las conozco. Y ellas, ¿y ellas qué hacen? Ellas me siguen. El Señor hace tu parte, su parte, y te invita a ti a hacer la tuya. Y entonces, cuando se da esto, escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, se da la última parte y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Yo les doy vida eterna, no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Todo empieza por la escucha. Cuando hemos escuchado el anuncio de Jesucristo que ha resucitado, que ha vencido el pecado y la muerte, que nos ama incondicionalmente, que nos perdona, que nos ha creado por amor y para amar, que nos ha enviado a su Hijo Jesucristo a entregar su vida por nosotros, que nos da su Espíritu Santo, cuando escuchas esta palabra y la crees en tu corazón, recibes la vida eterna, una vida que no se acaba, una vida plena, una vida que traspasa la muerte y las muertes que experimentamos cada día y una esperanza firme de que nada ni nadie podrá apartarte del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Ha dicho Jesús, a mis ovejas nadie las arrebatará de mi mano porque nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre y yo y el Padre somos uno. Si tú estás en la palabra de Dios, si tú escuchas su palabra, escuchas su voz en tu vida y la acoges y respondes a ella siguiéndole, como estas ovejas escuchan la voz del Pastor y siguen a su Pastor, tú experimentas esto mismo, que nadie puede arrebatarte de las manos de Dios, ni la altura, ni la profundidad, ni la distancia, ni el cansancio, ni las tentaciones, ni la muerte misma puede apartarte del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, dirá San Pablo. Ni la enfermedad, ni la tristeza, ni la depresión, ni la muerte de un familiar, ni la angustia, ni los miedos, ni los fracasos de la vida, ni los problemas económicos, ni la ansiedad, nada podrá apartarte de la mano de Dios, nada podrá arrebatarte de su mano, nada ni nadie, porque Cristo te ha comprado al precio de su sangre. Ahora bien, dice el Antiguo Testamento, creo que es, no sé si el profeta Isaías o Jeremías dice, o igual es otro profeta, dice, conoce el buey a su dueño y el asno conoce su pesebre, pero mi pueblo no me conoce. Me han dado la espalda, me han despreciado, hijos crié y saqué adelante y ellos se rebelaron contra mí. ¿De quién eres oveja? O eres un poco cabra. Sabemos que la cabra tira al monte. La cabra tira al monte y es lo que nos pasa tantas veces. Estamos en lo que hemos escuchado ya muchas veces, la cabra es independiente, las cabras no van en rebaño, las cabras las vuelvan, hacen su ruta y ya volverán y si no vuelven sale a buscarla que se ha quedado enganchada en alguna roca o se ha subido a algún sitio del que no se ha ido a bajar y tiene que ir el pastor a buscarla a ver dónde está la cabra. Las ovejas si se separan del rebaño están perdidas. Tú que quieres ser cabra lo que pasa es que no has aceptado que estás llamado a ser oveja y a dejarte cuidar, a dejarte querer, a dejarte guiar, a obedecer la voz del pastor. Pues que el Señor en esta tarde nos lo conceda. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!